¡Aguántese ahí! ¡Eh, eh, eh! ¡Savata! ¡Masías de la fila! ¡Fenómenos, eh! ¡Es un fenómeno! ¡Sí, es un fenómeno! ¡Sí! ¡Estique en la punta! ¡Estás en directo! ¡Sí, sí! ¡Ultico más! ¡Ahí va, pobre! lo mal que están pasando al bus de la fila ¡Mex! ¡Hasta luego algo, tío! ¡Está en New York y Wallet! ¡Cuidado! ¡Un grande, un grande! ¡Estamos en directo en Apunt! ¡Y ahí ya me voy a ir a acabar otra vez! ¡Ya van de ahí! ¡Me caen bien! ¡No le voy a la cámara, ¿no? ¡Mamí a televisión de Manuel para hacer el reportaje!